A Stone Hicks, un niño de 4 años con una enfermedad terminal, se le cumplió el sueño de ser policía honorario por un día, en Orlando, en Florida. El pequeño, quien dos años atrás fue trasplantado de un riñón que donó su padre, recibió la distinción gracias a la fundación Make-A-Wish, cumpliendo sueños y al departamento de policía de esa ciudad. En su día especial, Stone llegó a la estación de policía en una limusina negra, escoltado por una docena de patrullas motorizadas y recibió un uniforme especial, una insignia y una patrulla, para que se sintiera un miembro más de la corporación. Durante una ceremonia especial, hizo el juramento de respetar la ley y proteger a su comunidad. Stone incluso tuvo la oportunidad de resolver una supuesta denuncia, en la que se trataba de encontrar a un perro robado, de nombre Rocky. Stone pudo arrestar al sospechoso.